¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, por lo menos mejor que yo, porque tengo un gripazo de la leche. Así que si hablo bajito, pues lo siento, porque es que realmente no... un UFO por ahí. No puedo hablar muy alto. Pero bueno, esta noticia la teníamos que dar, porque en el juego Mad Max hay un easter egg que habla sobre Half-Life 3, sobre el futuro de este juego. Este juego, que es súper esperado, un juego de Bale, podría no suceder. Sabéis que durante años ha habido muchas especulaciones sobre qué pasará, si saldrá o no saldrá. ¿Por qué os digo que no va a salir el juego? Pues porque hay una razón muy simple, y es que Gordon Freeman ha muerto. Sí, Gordon Freeman ha muerto. Esto es lo que nos han querido demostrar en un curioso easter egg hallado recientemente en Mad Max. Un usuario de Reddit ha encontrado el cadáver del científico Gordon Freeman en el juego de Avalanche Studios. El cuerpo es apenas reconocible porque está calcinado y además le falta un brazo, pero conserva sus gafas. Y pues la emblemática palanca que está sostenida en su mano, en la mano arrancada, pues delatan su identidad. Además, bajo donde está la mano cortada con la palanca, aparece un número 3 rojo pintado en una caja cercana y bueno, confirma que se trata de una broma por parte de Avalanche Studios sobre el largo tiempo que hemos estado esperando por la tercera entrega de Half-Life. En todo caso, es impresionante el interés que este título despierta tras años de ausencia, porque es en serio, es impresionante. Recuerdo, cuando empezamos el canal de Youtube, ya era cosa como 4 o 5 años, que ya estaban hablando de Half-Life 3 y ya llevaban un tiempo hablando de Half-Life 3. O sea que llevamos muchos años esperando este juego y que mucha gente no pierde la esperanza, de verdad. Mientras que Bale pues está riendo un poco de nosotros, o está aumentando el hype hasta el máximo. También hay que decir que en todo caso es impresionante el interés que este título pues está despertando, queramos o no. Y las imágenes que tenéis en pantalla que os he estado poniendo en todo el vídeo, son las zonas de la localización del cuerpo, en el mapa donde aparecen. Y bueno, las imágenes de este Gordon Freeman calcinado y descuartizado, es impresionante. Así que nada chicos, hay una pequeña cosita que veo yo y que no le encuentro mucha similitud a Gordon Freeman. Y es que las imágenes, las gafas, las gafas de Gordon Freeman son cuadradas y las de este señor son redondas. Un cambio de montura, a lo mejor ha ido Flelu y se ha hecho un 3x1, no lo sabemos. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.